Música Vamos a conocer un poco más a diferentes artistas, a diferentes cantantes argentinos y vamos a preguntarle de todo. Bueno, vamos a arrancar pasándolo a buscar a Joaquín. Voy a pedir que para esta canción se paren y los que están parados se sienten. ¿Qué es lo que hace una banda como ustedes antes de tocar? Son tres kilómetros llanos, van, vuelven, más o menos de acá sería hasta el obelisco. ¿Qué cociné? Claro. Ah, un pescadito, champiñón. Tiene nombre. ¿Pescado? Sí, Raúl. Y después vamos a hacer la canción de su vida, que es una canción hermosa a la que eligió con el gran Lito Vital, espectacular. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal, mejor abrir los ojos para saber. Y a Leviton tuve la posibilidad de conocer los Masterchefes hace muy poquito y la verdad que me cayó espectacular. Vamos a llamarlo a Joaquín. Vamos. Y déjame enseñarte cuando yo te quiero voy a demostrar Los aplausos bien fuertes para mi gente. Vamos que la rompió. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién no conociste el tema? Te voy a ir luego, ya está. Quilombo. Pogo. Cantalo, divertite, bailalo. Dale que vos podés. Dale, 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 dale. ¡Dale! 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 Un saludo grande para todos los PIDE de la Villa 31 de parte del FOLA! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, esto es el Polaco Conducto! Es su Quirombo! Bueno, acá estamos llegando a Almagro, a la casa de Joaquín Levita. ¡Polaco! Permiso. ¡Qué crack! ¿Qué crack? Mirá que lindo quilombo que tenés acá. ¿Cómo andás? Espectacular. Escuchaste, ¿te cambiás o vamos así? Así no voy a ir. ¿Eh? Listo. Te espero. Dale, vamos. Dale. Hola. Buenas. Cuidado. Cederla con llave porque siempre es buena la seguridad. ¡Eh, crack! ¿Dónde voy? ¡Vamos acá! Vení con algo a mí. No lo puedo evitar. Chau, che. Nos vemos la semana pasada. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Nos vamos a sacar una foto? Dale. Sonrisas. Chau, chiquis. Nos vemos. Chau, gracias. ¿Fuimos? Bueno. Vamos a tu colegio. Vamos. Bueno, es una... La verdad, un paseo muy lindo para mí. Sí, porque yo creo que desde que... que desde que me echaron no vuelvió. No me echaron. No me echaron. ¿Era bueno estudioso, Joaquín? No, nunca estudié. ¿Nunca estudiaste? No. Como Masterchef. Sí. Lo mío era el instinto de supervivir. ¿Y el arroz? ¿Qué arroz usaste? Arroz meat. Arroz meat. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Terminaste colegio? Sí. Sí, sí. Algo tenía que ver. No. Yo cuando... Cuando empiezo algo lo tenía que ver. Me refiero a cualquier cosa. Bueno, es como jugar a la pelota, viste. No vas a jugar a medio... A medio punto. Charly García. ¿Cómo llegaste conmigo? A Charly García lo conocimos... No me acuerdo cómo. Fue medio... Como medio el padrino de usted. El padrino de usted. Bueno, lo que pasa es que tocó en el primer disco. Y tocó en vivo también con nosotros. Nosotros éramos muy chiquitos. Entonces, bueno. Nos empezamos a ver. Teníamos muchas coincidencias de gustos musicales. Los dos nos gustaban los Hull, los Roll y los Beatles. Y bueno. La verdad que se dio una amistad. Se dio una amistad. Nos empezamos a llevar muy bien. También veíamos películas. Ah. Nos llevó una amistad. Sí. Teníamos gustos en común de cómics. Yo le llevaba a veces. Algunos se los he regalado. ¿Y le mostraba las canciones así de Turf que estaban por grabar? Todas las cosas y... No. Todas no. Pero cuando la invitábamos a grabar uno... Sí. Pero bueno. En síntesis es una persona que estuvo muy ligada a Turf. No sé si se llama un padrino. Lo que pasa es que fue llamativo la invitación, la participación. Y que se... Creo que no lo hacía con nadie. Me parece que no lo hacía con nadie. Sí. ¿Lo seguís viendo? ¿Seguís hablando con él? ¿Con Charlie? Mirá. Hace... Lo vi... La última vez que lo vi fue en el cumpleaños de él. Que fue... Ah. Que toqué. En ese show. Que tuvo amenazos. Ahí viste... En el CSK. Y ahí tocó. Estuve con él. Y después me fui al... Al Hotel Faina. Donde él siguió festejando y volvió a tocar. Yo lo conocí ahí. Che, escúchame. Y con los Rolling Stones, ¿qué onda? Los conociste. Tocaste con ellos también. Toqué con ellos, sí. Creo que muchas de las cosas que nosotros soñábamos las cumplimos. El Grimba, que era el que los trajo en ese momento. Nos dijo, miren, acá hay peligro de muerte. Y... Dije... Vamos. A la puta. Y entonces nos dijo... Bueno, mirá. Si vos querés, Joaquín, podés... No tocar ahora y te tocas en el... El show que viene, o qué sé yo, algún otro artista. Y yo dije, no. Que me maten. Olvidar. Que me maten. ¿Qué voy a decir? Que no tocar con los Rolling Stones. Ahí va. Bueno. ¿Cuál es el tema preferido de los Rolling? Bueno, esta canción que estamos escuchando ahora, sí, va a ser esta. Tiene la historia de que Kate Richards la compuso soñándola. La soñó. Se fue a dormir fisurado. Y cuando se levantó, la tenía grabada en un cassette. La... La compuso sin darse cuenta. O sea, no se acordaba del momento que la hizo. Y apareció esto en el cassette que había grabado, evidentemente, en cualquier estado. Y escuchó... Y ahí cambió la historia. El rock and roll. Bueno, te quería preguntar, escucháme. El Potro. Yo soy fanático de Rodrigo. Yo no sabía que casi lo hacen un tomar con él. O sea, poca gente lo sabe eso. Él iba a venir a cantar a un show nuestro y justo una semana antes se murió. La verdad que es una locura y a mí me encanta su música. Aquí yo extraño y contigo he de morir, como le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otra ocupa su lugar y sin ti vivir no puedo. Como le digo que ya no la quiero más, que vivir, vivir puedo. Temón, escúchame, ¿está grabando? Estamos grabando con tú, fuerte para allá. Ah, no, dale derecho, dale derecho. ¿Estás grabando un disco? Sí, ya terminamos de grabar el disco. Calculo que va a salir a mediados de mayo. ¿En vivo cuando tocan ustedes hacen cover a algunos de otras bandas? Sí, ahora estamos haciendo uno de los enanitos que es Lamento Boliviano, a nuestra manera y una linda versión que ahora la gente cuando la tocamos no se vuelve loco. Ah, y ahora estamos súper entusiasmados con lo de Turf, porque a Turf le está yendo muy bien ahora. ¿Vos sos casero? ¿Te quedás en tu casa? A mí como toco todos los fines de semana, la verdad que cuando regreso a mi casa, que generalmente son los domingos a la media tarde. No, no salís a ningún lado. No, sí, a veces sí, me voy a algún barcito. O qué sé yo, pero quedo cansado el fin de semana, viste, de tocar y me gusta. Sí, me gusta tocar, toco una cervecita y tranquilo. A mí me gusta. ¿Y a qué saliste músico de tu familia? ¿Qué se te dio por empezar a cantar y esas cosas? A mí se me dio todo naturalmente, viste. Yo nunca estudié música ni nada. Y no sé cómo llegó todo hasta acá. No sé cómo llegué hasta acá. Alguien tiene que ver. Bueno, mi viejo tocaba la trompeta. Nada que ver la trompeta. En mi familia todos tocaron un instrumento. Todos tienen buen oído musical. De hecho, en las reuniones familiares se armaban zapadas y cantos. ¿Alguna vez te imaginaste vivir así de la música? ¿Te ibas a imaginar tantos años y ibas a hacer lo que tanto te gusta? Yo sí. De hecho, yo empecé a ganar mi primer platita con la música a los 17 años. Yo había estado en un grupo que existe, que se llama Juana la loca. ¿En el 93? ¿Sí? ¿Quién te lo dijo? ¿Tenés una cumulones ahí? No, y en el 95 armaste tú, armaron tú. Está lindo barrio acá el colegio, hermoso. Cheto, sí, cheto. Es acá. Bueno, vamos a entrar al colegio, Joaquín. Tremendo, tremendo. O sea, me dijiste que no sos nostálgico. Te chupo un huevo. No, no soy nostálgico, pero ¿quién te dice? Vamos a tratar de ir recordando de a poco. Llegaba acá a las 7 de la mañana. Esto va a ser fuerte, me parece. Sin mirar, te voy a decir cómo era. Esto yo no vengo acá desde hace 35 años, ponedlo. Ok. Acá derecho estaba, o está, quiero creer, el teatro donde se hacían los actos, donde yo fui abanderado dos veces. Hacia allá, acá tendría que haber una escalera, que va así, y para allá está mi aula. Vamos. A ver, a ver si es verdad. Bueno, y acá, yo no sabés, fui abanderado dos veces. ¿Con qué te pensás que es? Acá yo he vivido, voy a filmarlo. El teatro. Bueno, está igual. Me quiero sacar una foto. Horizontal, por favor. Bueno, acá está el piano. Este piano tiene, mirá. ¿El mismo es? Es el mismo, boludo. ¿Volver a tocar el piano? Sí, 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 escuela. Hágame una de Rodrigo, boludo. Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer La coche se va Está recomponiendo ¿Cómo le digo a mi mujer Que ya no la quiero más? Que otra ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Bueno, vamos, sigamos. Pa, 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 pa Seguimos. Acá, sobre este tapete Yo fui abanderado, me puse acá Oís mortales Aranga, tunga, tunga Y eso Y por acá nos retirábamos Es un colegio De verdad Es hermoso Qué lindo que está Mirá, tiene un cuadro ahí Cuando había hora libre Era milagroso Que faltaba una profesora Y era como un milagro Hecho en realidad Y entonces Te dejaban No te dejaban jugar al fútbol Mirá cómo era la mentadidad Claro, claro, claro Te hacían jugar handball, boludo La puta madre Sí, sí, sí Ya me acuerdo Qué necesidad Declararte la vida Nosotros nos hacían lo mismo Imagínate Petillo y de Arquero ¡Fuego! Estamos en el templo del rock and roll ¿Cuál es la canción de tu vida? Tomá Cuando lo quieras Ya que escuchás a Joaquín Cuando va en el auto En tu casa Estoy mirando los mensajes No olvidate No pasa nada Todo puro quilombo Vamos a poner este Buah Buenísima Para que logren cantar así Les cortan las bolas A los cantantes A los cantantes A los cantantes Vamos a buscar a tu amigo Vamos Leandro Sí ¿Qué te dice el Wels? Que sigamos derecho hasta Kramer Entonces acércate a él ¿Hace cuánto lo conocés a Leandro? 30 años más o menos Bueno, íbamos al mismo secundario Dale acá, dale acá Podríamos ir a probarnos unas medias Que la voy a presentar Ella es Luisa Katz Mi abuela Tiene 90 años Y es el jefe de toda la familia La abuela Luisa ¿Qué tan grande fue? ¿Qué tan grande fue al morir? 100 años 100 años 100 años 100 años En tu vida Bueno, era Es el Viste Era como el cacique de la familia ¿No? Porque a mí siempre me apoyó con la música ¿Tu viejo te apoyaba con la música o no? Me apoyaban Pero no No económicamente O sea, tenía que salir a laburar O que mi abuela me dio unos mangos Tuve un trabajo una vez Me duré un mes Era repartida pizza Un mes Escuchame ¿Y qué sentiste cuando cantaban tu canción en la tribuna? Es lindo porque cuando yo voy a la cancha Desde muy chiquito Uno va A la cancha Y canta siempre las canciones de otro Y un día empezaron a cantar la mía No lo podía creer ¡Vamos, vamos, 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 millonarios! ¿Estabas vos ahí? Estoy, claro ¿Estás? Sí Qué loco, boludo Ese es lo más lindo que es Y vamos, 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 vamos Vamos, vamos, millonarios Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos a ganar Tomá, ponete otra canción Y mirar a las palomas comer El pan que la gente les dirá Bueno, con Calamaro vaya que tenemos historias también ¿El pan duro ese? ¿El pan duro ese? Sí, es verdad Todo verdad Estábamos en mi casa de Villacrespo Teníamos una gata que se llamaba La Cantina de David Y una rata Que la rata vivía abajo En donde estaba la cocina Abajo del horno Y la rata jugaba con la gata La veíamos pasar con un pancito Un día viene Calamaro Y le digo Me dice ¿Por qué no tenés algo de comer? Sí, no sé Ok Y Entonces digo Bueno, espera Vamos a la cocina Y veo que está el pan de la rata y la gata Y le digo En el piso un pan que era duro así Lo agarro y lo pongo arriba de la mesada Y Andrés le dice Ah, qué rico un pan Qué bueno Y agarro y dice Tenés algo en la heladera Abre, no había En la heladera vacía obviamente Paquete de mayonesa vacío casi Limones secos Limón seco Rol Sí Y bueno Lo agarra y le pone esa mayonesa Que estaba ¿Sabes cuándo estaba? Así Bueno Algo en mí Que me hace sentir Que nosotros nacimos Para mí Es ahí enfrente Dale, ¿a dónde? Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí es Buenísimo A ver, tocate un poco a la batalla Dale No, bueno, ¿eh? Buen high Me encanta, rojo ¿Me la lanzaste por ahí? Sí, claro ¿En serio? Sí, sí Quedan un par Quedan como 5, 6 Y te haciendo VIP Le voy a poner la chata Hermosa ¿Vamos? Vamos Vamos, maestro Camila, te mando un beso grande Para vos Un beso grande Hola, un gusto ¿Qué tal, eh? Chao Chao, campeón Dale, dale, vení Nos vemos, salve Bueno, vamos Bueno, Leandro, bienvenido Estábamos acá charlando un poquito de todo ¿Qué haces, polá? Escúchame, te quiero hacer una pregunta A ustedes dos Le quieren hacer una pregunta ¿Es verdad? O quiero que me cuente una anécdota Esa anécdota que qué Llegaste tarde al avión Y prometiste que ibas a hacer un show Hiciste un show ahí Para toda la gente del avión En aviones he hecho bastantes cosas No me acuerdo si fue un show Que he tocado con guitarra en el avión No, claro, no, eso era un show Sí, que he hecho cantar avión He hecho cantar avión Que he puesto credence En los parlantes del avión Lo he hecho ¿Son amigos de hace 30 años? Nosotros supuestamente Porque tienen que ser muy amigos Para llevar de 30 años Este matrimonio Sí, sí Bueno, no soy 30, pará No, son 30 Bueno, él es más grande Que yo, tiene 52 72 No, pero 30 no No, sí, son 30 No me deprimas No me deprimas Sí, como lo apuntamos a pasar No que teníamos la banda Pero 30 años Yo te conozco en la secundaria ¿Vos sabés dónde estamos yendo? No, la verdad que no Pero acá estamos Warnes Esto es Warnes Warnes, sí ¿Sabés algo del estudio Que estamos yendo? Alta Sí Clásico Hay historia ahí Espectacular La verdad Nunca fui ¿Querés que te copiloteé? Dale, ni hablar ¿Te sirve? Sí, ni hablar De alguna parte ¡Izquierda! Yo voy a gritar así ¿Puede ser? Para que no haya confusión ¡Derecha! Dale acá, dale acá Fuerte para allá Ah, no, dale derecho Dale derecho Vamos, perfecto ¿Sí? ¿Confías? Confío Vale Todo derecho a full Sí, pará ¿Vos querías un agua? Sí No ¿Te voy cobrando el agua? Dale, gracias ¿Conocés a Charlie García? ¿Conocés a Charlie García? Eh, una sola vez ¿Y con Maradona? Y a Maradona, con Maradona sí Con Maradona toqué en una fiesta Y después, bueno Yo soy mi amigo Janina Y él pensaba Que yo andaba con ella Entonces una vuelta Estábamos Estaba yendo para Yendo a verla a ella Pero desde mi amiga De la amistad Todos éramos amigos Y de repente veo el teléfono Almiratos Árabe llamando Hola Me hablo ¿Cómo le hablás al Diego? Le dejás este esmero todo Y si me tenés que decir algo Decímelo a mí Ah, pero hablando en serio Sí, no, no, no Pero bien Decímelo a mí Cuando vaya por los mazales Quiero irme en gira Con vos los bailes Y un día me llevaban Para tocar una fiesta Y todo el pueblo cantó Maradona, Maradona 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 Una fiesta de la novia Y lo conocí a Diego Nada, la pasamos re bien Cantó con nosotros Cantamos la mano de Dios Y vino con nosotros a bailar Crack, crack De otro planeta Paranona Che, ¿y este estadio? Mirá, Diego Armando Maradona Oh, no, 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 no Vos lo podés creer Pero Maradona No, 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 no No, no, no Vivo, no, no Que increíble Vamos por el amor de Dios Que increíble Una milla nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganar, y a cada paso, la vida. Bueno, vivís cerca de Gallo ahí vos, cerca de Gallo del templo. De cocodrilo, de coco. De cocodrilo, sí. ¿Vos fuiste muchas veces? Sí. Iba a comer, porque se podía comer hasta las 7 de la mañana. Yo tenía los horarios medio cambiadeles. Ya llegaba, me daban el micrófono inalámbrico, cantaba directo cuando entraba, me presentaban por los parlantes, tenía mi mesa personal. ¿Y le hiciste la canción? ¿Le hiciste un himno? Sí. Hoy mortales boliche sagrado, el de Omar, el de Omar, el de Omar. Oído el ruido de copas llocando, Veda Omar descorchando un champán. Ya por sus noches famosos pasar, desde Diego hasta el grupo Maná. Pero para mí estás acá, ¿eh? ¿Calió? Dale, chico, no. Buenas, ¿qué tal? Buenas, buenas. ¿Buenas? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, maestro? Muchas gracias. ¿Cómo andan, maestro? ¡Especacular, espectacular! Bueno, estamos acá con el gran Lito Vitales. Llegamos, ¿dónde estamos? Estamos en el templo del rock and roll. Ustedes saben perfectamente lo que usted grababa. Sí, grabamos acá. ¿Grabamos acá? ¿Historias acá? Sí, mucho. Vinimos a mucha compañía de Charlie en una época, también. Sí, muchas historias. ¿Cuál es la canción de tu vida? Bueno, hay muchas, hay muchas, es difícil elegir una, pero a mí me gusta mucho una de los decadentes confundido. Emocionante. Temazo. En verdad que sí. Temazo. Temazo. ¿Listo? Sí. Ahí está. Aguanten los auténticos decadentes. ¡Vamos! Necesito alguna seguridad para contarte cómo me siento, un momento intenso de intimidad para compartir sentimientos, hasta ayer todo andaba bien, y ahora el mundo es tan extraño, cómo hacer para distinguir la sinceridad del engaño. Es que ando un poco confundido últimamente, no sé si confiar en mi forma de actuar, o entregar el control y dejarme llevar. Como un cachorro adolescente no puedo parar, tengo un hambre de nunca acabar. Cuando me dijeron que me iba con el polaco de gira, dije, mami. Bueno, lo que pensé cuando me dijeron que el primer invitado iba a ser Joaquín, la verdad que contentísimo, feliz, un crack en todos los sentidos. La propuesta de hacer algo con el polaco me encantó desde el minuto cero, porque yo soy una persona que disfruta de las sorpresas, de las cosas que no sabe uno cómo van a salir. La canción de mi vida, por ahí elegí esta de los decadentes, pero por ahí te podría decir que los decadentes son el grupo de mi vida. La canción de la vida de Joaquín sorprendió porque a mí los decadentes me gustan y especialmente me emociona esa canción que eligió. Adolescente no puedo parar, tengo un hambre de nunca acabar, me sacude un tsunami hormonal. La canción que eligió es muy buena, la letra, se nota que la canción de la vida, nada, muy poético. El nombre es mucho la canción de su vida, de cada uno, porque uno tiene un montón de canciones que lo representan y que nos han acompañado, pero está bueno elegir una y jugársela y contar un poquito las vivencias de esa canción. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado, no reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me había dejado, me respondieron que la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Cantar con el Pola los temas de tour fue muy linda la experiencia. Con el Pola hace rato que queremos hacer un tema juntos. Quiero haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. ¿Quién no conoce las canciones de tour? Son muy populares, pero cantarla con ellos, poder estar ahí cantando al lado de él. Turf es un grupo muy abierto que ha compartido con un montón de artistas, así que saludos. Mientras pasaba eso en mi cabeza decía, qué loco llegar acá, poder estar en este estudio de esta canción. De esta historia, con Lito, con Turf, la verdad que me agradeció a Dios. Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver, para no volver, para no volver a caer. La cumbia y el rock, si se llevan bien, son dos instituciones muy fuertes. Me parece que la cumbia es un poco más abierta, el rock es un poco más cerrado. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toques amar. Mejor abrir los ojos para saber lo que le gustaría hacer. Para no volver, para no volver, para no volver. Es el momento que no comienza de vuelta, y mi corazón está lenta y el tuyo también. Para no volver, para no volver, para no volver a caer. Para no volver, para no volver. El Pola se banca dúos con cualquiera. Completamente. Después de lo que pasó recién, no olvidás. Hacemos dúos con cualquiera. Te la van con Juan Gires. ¡Vamos! 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 Paquinda, rompiste. Muchísimas gracias por venir, por hacer el tema de tu vida. Gracias a vos. De corazón ahí, por mostrarnos un poquito de lo que sos. ¿Te acordás cuando en la pandemia no nos podíamos abrachar? No, gracias. De verdad, un placer conocerte un poco más. ¿Cómo lo viste? Espectacular. Joaquín es amigo de la casa, hace mil años. Lean también, musicazos. Siempre fui admirador de la música de Turf. Y el polaco se funde en esas segundas voces y coros que va como piña. Fue un placer compartir una vez más con Lito Vitale, que es un grande. Y me encantó la mezcla de poder hacer con el polaco. ¿Qué decís que no vas a mentir si te encanta? ¿Y qué decís que no vas a reír si te encanta? ¿Y qué decís que no vas a venir si pensás en venir cada vez que te alejas de mí? ¿Qué decís que no vas a llorar si te encanta? Es una noche más, llena de magia blanca. Es otra oportunidad. La verdad que maneja muy bien el polaco. Prudente en las esquinas, frena, mira para los dos lados. La camioneta es amplia, así que fue un placer ese paseíte. Es una noche más, llena de magia blanca. Otra oportunidad. Cuando me enteré que me tenía que subir a una camioneta de polaco, me puse muy contento porque no lo conocía y siempre me caía bien solamente de verlo. Hubo música, escuchamos temas que nos gustan, cantamos canciones de Rodrigo, cantamos algunas de los Stones. Y el polaco me encanta, tiene swing, tiene frescura y es un buen músico. Es una noche más, solo una noche más, llena de magia blanca. Es otra oportunidad. Y la verdad que terminé con el broche de oro cantando con Lito acá, haciendo los coros ahí, nada, inolvidable. Sí, con el polaco hasta el fin del mundo. Es una noche más, llena de magia blanca. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Gracias por venir. Gracias a todos. Te quiero mucho, sos un crack. Muchas gracias por la voz. Nos vemos. Chau, chau. A los músicos. A Lito. Vamos a girar de vuelta. Necesito alguna seguridad Para contarte cómo me siento Un momento intenso de intimidad Para compartir sentimientos Hasta ayer todo andaba bien Y ahora el mundo es tan extraño Y ahora el mundo es tan extraño Cómo hacer para distinguir La sinceridad del engaño Es que ando un poco confundido últimamente No sé si confiar en mi forma de actuar No sé si confiar en mi forma de actuar O entregar el control Y dejarme llevar Como un cachorro adolescente Y no puedo parar Tengo un hambre de nunca acabar Me sacude un tsunami hormonal Me sacude un tsunami hormonal Lo que no estoy buscando Pero de algo tengo seguridad Que no va a ser sentado esperando Porque ayer todo andaba bien ¡Gracias!